¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Juan Castillón. Actualmente soy comisionado aquí en esta preparatoria de Yelapa, COVAC-Yelapa, haciendo las funciones de director. Nosotros estamos trabajando, mis compañeros maestros y su servidor, así como padres de familia y la comunidad en general de Yelapa, para poder recaudar fondos para los proyectos que traemos en esta escuela, como lo es danza y pintura. Las pequeñas empresas y comerciantes de aquí, de esta localidad, así como todos los habitantes de Yelapa, nos han apoyado económicamente al realizar eventos y poder nosotros recaudar fondos para comprar los diferentes materiales que se necesitan para estos dos talleres, ya que el gobierno no nos apoya económicamente para llevar a cabo estos proyectos. También traemos en mente construir una pequeña biblioteca para que los muchachos estén más cómodos leyendo y puedan apreciar y poder disfrutar de este espacio. Agradecemos mucho el apoyo que ustedes puedan brindarnos y se los vamos a agradecer a nombre de mis compañeros maestros, los alumnos y toda la localidad de aquí de Yelapa. Muchas gracias por su apoyo.